El día del cliente hoy me pareció muy bonito porque están en familia, comparten una actividad en el cual vinculan a los niños, vinculan al municipio, dan a conocer sus servicios. El día del cliente de la EPSAC fortalece mucho Sabana de Torres para que el comercio sea más lucrativo y la gente tiene más integración. Hay creatividad para los niños y como aquí no hay un sitio, estas actividades son buenas para el pueblo. Hoy uno por lo menos podía hacerles muchas preguntas a ellos que uno tenía como, que uno tenía muy claro y pues ellos le aclaraban las dudas. El trabajo de la EPSAC es muy importante para nosotros, sobre todo yo soy presidenta de una vereda porque la luz la necesitamos. Es una forma de que hoy en día la comunidad con la tecnología, las tareas para los niños y todo. Todo eso nos beneficia para cada uno de nuestros usuarios porque es importante que conozcamos los servicios, los beneficios y todos los descuentos que tenemos con la EPSAC. Pues aquí casi no hay un sitio o no hay recreaciones para los niños ni nada de eso. Pues es muy bueno porque es la única empresa que está pendiente de verdad de las cosas del pueblo.